Nosotros, hambre de ganar, la vamos a tener al 100%, y ellos que piensen lo que quieran de nosotros, nosotros sabemos que tenemos muchas ganas, que hay muchas cosas que mejorar, que es un rival muy duro y que tiene mucha experiencia en estos partidos, pero tenemos muchas ganas y estamos muy confiados de que podemos, pero que va a ser muy difícil. Pensando en Boca, vos que los ves venir, ¿qué es lo que más te preocupa? No, yo creo que tienen delanteros muy importantes, en todas las líneas tienen grandes jugadores, pero he visto el partido de la Copa, lo vi, y tienen jugadores muy importantes de la mitad de cancha hacia adelante, que manejan bien la pelota, y bueno, justo vimos un partido de visitantes que se replegaron y de contragolpe te matan porque tienen jugadores muy rápidos y que son muy eficaces.